...vamos a decir dónde estamos, que estamos en la cafetería-restaurante Playa Benítez... ...en la Playa Benítez. Ya hemos abierto hace un año y pico, bueno, algo que ha cambiado aquí... ...solamente que estamos trabajando más menú... ...pero un restaurante Playa Benítez más especializado en pescado... ...la comida, lo que están buscando, la calidad y la comida casera. Y eso es lo que estamos ofreciendo a nuestra clientela. Y, bueno, hacemos variedades de comida, comida española, comida moruna. Como Ceuta ya sabe que es musulmane, entonces estamos haciendo comida, hay de todo. Y tenemos migas, migas caseras con chorizo. Y después trae flan de huevo, latía, tiramisú, macedonia, tarta de limón. Y el minú 10 euros, ¿no? El minú es 10 euros, sí. No, hay también tapa, estamos ofreciendo tapa. Antes estaba tapa y estamos siguiendo ofreciendo tapa. Hassan, ¿vendes vino, pones vino o pones alcohol? Pues el alcohol no lo tengo. Tengo todo tipo de cerveza, pero sin alcohol. Sin alcohol. Esto porque, bueno, yo soy musulmán y que yo no puedo venderlo ni tomar. Pero tengo clientela que trae su botellita de vino y lo toma aquí sin ningún compromiso. Sin problema, ¿no? Sin ningún problema, que lo toma, que no pasa nada. Pero tú no puedes tomarlo, pero eres un establecimiento para toda la ciudad. Yo no puedo ni tomarlo ni venderlo. Esto es lo que tengo yo en mi religión, ¿sabes? Y eso, la verdad que yo no puedo hacerlo, ¿sabes? No quiero hacer algo que yo no me siento cómodo, ¿sabes? Pues igual, no sé, tendrías que haber puesto una tetería, ¿eh? Para que todo el mundo, porque es una pena no poder ir a la gente que le apetezca ir a comer tus platos. Pues este es nuestro whisky, el té con su... Claro. Se suele comer con té, ¿no? Para una población concreta. Bueno, pues esperamos que todo esté muy rico, que todo te vaya muy bien. Y, hombre, no lo tomes tú, pero eso de ir con la botellita, no sé yo si al final nos vas a decir un día que no lo abramos, ¿no? ¿O no? Sí, se puede venir con la botella, ¿no? No, pero... Yo no lo vendo. Pero no puedo llevar yo. Claro, que puede llevar todo lo que quiera, tú eres libre. Y lo tomas sin ningún problema. Bueno, un poco complicado, un poco complicado acompañarlo con un minuto. Bueno, pues... Me gustaría hacer un KitKat casi personal, aunque es profesional por encima de todo. Bueno, no sé cómo ha sido, no sé cómo ha pasado. Bueno, esta es una frase que utilizamos muchas veces cuando no sabemos cuál es el origen. Y aunque conocemos el origen, la verdad es que no lo entendemos. Si acaso dar las gracias, porque queriendo o sin querer, ustedes me han convertido en Trending Topic en las redes sociales. ¡Hala! Pues ya está, que ya me lo he ganado. Bueno, mantuvimos una entrevista, un enlace, hace muy poquitos días. Antes de ayer quiero recordar con Hansa, el propietario de la cafetería-restaurante Playa Benítez. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues mi trayectoria es larga y creo que se ha demostrado que siempre que hemos acudido a un establecimiento no ha sido para otra cosa que para ayudar. Para que se le conozca, ponerlos en valor, ponerlos, ubicarlos en su sitio. Y además para que muestren todas las bondades que tienen en cada uno de los establecimientos y puedan, de alguna manera, hacer una llamada a todos aquellos que no le conozcan. Esa fue la intención, esa es la intención y esa será la intención siempre que acudamos a un establecimiento donde ustedes nos reciban. Así que esa era la intención. Bueno, utilicé una frase, un chascarrillo, y ustedes han entendido que bueno, poco menos que he querido romper la cordialidad. Pues nada más lejos de eso, Hansa, porque hemos insistido hasta el final en que lo que tú nos ofrecías no tiene postal parecida. Así que confío en que a partir de este Tendentropi no solo cuentes con tus clientes, sino que además con todos, incluidos nosotros. Por cierto, le voy a proponer al gerente de la tele que hagamos una de esas comidas, cenas que hacemos en la empresa, pues que la hagamos en tu restaurante, porque nada en contra, ni de ti, ni de una comunidad a la que he respetado, respeto y confío en poder seguir respetando a lo largo de toda mi vida. Y ya no solo la profesional en la que creo que lo he demostrado en muchas ocasiones, sino por supuesto, y para mí, más importante, en la personal y en la familiar. Hansa, si en algo te he molestado a ti o a cualquiera de las personas que han intervenido en este Tendentropi, lo lamento. Presento mis auténticas y sinceras disculpas. Al tiempo me gustaría pedir a las personas que sin conocerme, sin conocer, han intentado no. Me han insultado, me han vejado y hasta me han amenazado que hagan como yo, su minutito de reflexión. En esta casa no intentamos salir a nadie, podríamos, pero no lo hacemos, porque no somos así. A la comunidad y a Hansa, sobre todo, un abrazo muy fuerte.